Y la Cruz Roja Internacional conmemoró el Día del Desaparecido a nivel internacional. En Arauca existen unas 4.000 personas desaparecidas. La Cruz Roja Internacional conmemoró el Día de las Personas Desaparecidas en Colombia y en el Departamento de Arauca. En Colombia existen más de 137.000 personas desaparecidas. Sí, efectivamente hoy es el Día del Desaparecido, el Día Internacional de las Personas Dadas por Desaparecidas. Es una conmemoración importante en todo el mundo, no solamente aquí en Colombia. El problema de la desaparición aquí en Colombia se queda como un problema importante. Según datos que están en la base de datos del CIRDEC, gestionada por el Instituto Nacional de Medicina Legal, CIRDEC significa Sistema de Información de Desaparecidos y Cadáveres, hay en el país en este momento más de 137.000 casos de desapariciones. Estos casos no son todos vinculados con el conflicto armado, la mayoría son casos vinculados con el conflicto armado. Hay otros casos que están vinculados con otras situaciones de violencia que no alcanzan el umbral del conflicto armado. Hay casos vinculados con desastres naturales, hay casos vinculados con otras crisis humanitarias. Según las estadísticas, en el país existen más de 83.000 casos de desaparecidos con el conflicto armado. Según el Archivo Nacional de Memoria Histórica, hay en el país en particular 83.000 casos de desaparecidos vinculados con el conflicto armado, directamente vinculados con el conflicto armado. Cuando se habla de desaparecidos, ¿de qué se habla? Se habla de víctimas, personas que desaparecieron, pero se habla también, sobre todo en este momento para nosotros, de los familiares que están detrás. Detrás de cada desaparición hay un familiar que está buscando a esta persona. Y esas personas tienen necesidades, muchas necesidades. Necesitan saber qué pasó a sus seres queridos, primera cosa, la cosa más importante. Necesitan posiblemente apoyo económico, porque justamente perdieron los recursos económicos que la persona desaparecida llegaba a su familia, justamente. Necesitan el apoyo del Estado, de las instituciones, para buscar a las personas dadas por desaparecidas. Necesitan respuestas, necesitan el apoyo de sus comunidades, necesitan el apoyo de la sociedad colombiana en general. Porque sin el apoyo de la sociedad colombiana, esas familias no van a identificar las medidas más efectivas para buscar, para encontrar a sus seres queridos. En el conflicto armado también se presentan casos de personas desaparecidas. En el marco de los conflictos armados en general, hay personas que desaparecen. Es normal. Sucede en todos los contextos. No solamente aquí en Colombia, pero también en otros contextos. Cuando hay estos tipos de casos, cuando hay personas que desaparecen con vinculación con el conflicto armado, claro que nosotros como 6R podemos intervenir, en el sentido que tenemos un diálogo bilateral y confidencial con todos los actores armados, estamos hablando de actores armados en general, para justamente preguntar sobre lo que pasó a las personas desaparecidas y ver concretamente si esas personas están vivas y compartir después estas informaciones con los familiares. Según el representante de la Cruz Roja Internacional en el departamento de Arauca, existen más de 4.000 personas desaparecidas en este departamento. En el departamento de Arauca, hoy en día hablamos de más o menos 4.800 personas dadas por desaparecidas. Son cifras compartidas por la Defensoría del Pueblo del departamento de Arauca. La Cruz Roja Internacional seguirá mediando para que los secuestrados regresen nuevamente al seno de su familia.